¿Qué es lo que busca el régimen? Yo me siento tan orgullosa de la diáspora venezolana. Está haciendo cosas maravillosas, no solamente para emprender y generar valor en las distintas comunidades, las naciones que los han recibido, pero para llevar la voz de Venezuela, para hacer nuestro testimonio, para organizar y para luchar. Y encuentro que la diáspora venezolana está clarísima sobre lo que está pasando aquí. La diáspora no está dispuesta a una simulación de lucha, que es al final lo más perverso y lo más danino que puede ocurrir. No, hay que hablar con la verdad, hay que llamar las cosas por su nombre y no hay que buscar máscaras para parecer que estamos enfrentando cuando al final algunos pretenden simplemente convivir. Por la razón que sea, porque tienen miedo, porque sienten que no hay salida, porque los tienen extorsionados, porque los quebraron por dinero, por lo que sea. Pero esa es una minoría, Manuel. Yo te aseguro que hoy en día la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos aquí y afuera, estamos clarísimos los que estamos enfrentando. Este es un régimen criminal que no va, no va a permitir que el país prospere, ni siquiera alivie su sufrimiento y dolor mientras estén en el poder. Sí, que ahorita hay un sector que está tratando de dar una imagen de normalización. Imagínate, llegan a hablar hasta de privatizaciones y uno les dice en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay empresa privada ni propiedad privada, donde no existe el valor del contrato, donde hasta el último tribunal está controlado por las mafias. Entonces, tú vas a hablar de privatización, lo que es un sistema de mafia extorsión que le están quitando a unos para darles a otros, pero igual a ese se lo van a quitar también. Ahorita le están lavando la cara a la tiranina, pero el día de la mañana también se lo van a arrebatar si primero nosotros nos sacamos a las mafias del poder y lo vamos a hacer, Manuel. Así es. Creo que este es un momento en el cual sí es muy oscuro. Yo creo que son los días, los días y las horas más peligrosas, las horas más oscuras de esta lucha. No te imaginas el dolor que estamos viviendo por un sufrimiento intencionalmente provocado por estos criminales, pero también es la hora donde sale lo mejor de cada ciudadano. Y los testimonios de generosidad, de coraje, de entrega de los médicos, de periodistas, de activistas, de políticos, de venezolanos afuera que aún necesitando para sobrevivir envían para ayudar medicinas a los venezolanos que están aquí requiriéndolas. Es algo muy hermoso y sobre eso se construyen las bases de una nación libre y próspera como la que vamos a construir juntos. Y reitero, la libertad de Venezuela será la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua. Es decir, hasta que nosotros no desmontemos la tiranía de cada uno de sus tentáculos en el hemisferio, ninguno estaríamos a salvo. Gracias. 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 Gracias.